¡Hipócritas! Estamos en luna llena, en vivo. Vamos a hacer un dueto de Entrégate, que sería en dominicano Entrégate. Entrégate, aún no sé siento, en la que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera. La pasión no es fe, ya no puedo más. ¡Qué amor! ¡Mi amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor, mi amor! ¡Qué amor, mi amor! ¡Qué amor, mi amor! ¿Quieres hacer? ¡Uy! ¡Metro! Vamos a seguir un poquito ahí, una vasada, una vasada en mi calor. ¡Está bien, está bien! Entrégate, aún no sé siento, en la que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Entrégate, mi prisionera. Entrégate, mi prisionera. La pasión no espera, y ya no puedo más, en mi amor. Déjame robar el gran secreto de tu piel. Déjame llevar con tus espíritus a tu pelo. Entrégate, sabroso, aún no te siento, pero que tu cuerpo siempre sume a mi calor. ¡Motr airlines! ¡Ok, se rara! Entrégate, mi prisionera. La pasión no espera, y ya no puedo más. ¡Gracias! ¡Qué descabeñadores! ¡Gracias! ¡Qué descabilladores! ¡Gracias!